que de ahora en adelante no se gastará un solo peso ni se implementará un programa que no sea debidamente acordado, precisado, entre los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Segundo, en lo sucesivo no vamos a hablar de los billones de pesos, de los enormes porcentajes de recursos que se destinan a la política social para que el resultado siga siendo que la pobreza se incremente. Ahora, cada peso que se gasta, cada programa que se implemente, estará pegado a un indicador previamente establecido y definido por la instancia correspondiente que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, el CONEVAN. Esa es la segunda característica. Y una tercera característica muy importante, porque puede ser que cuando razono sin ella haya desconfianzas en el programa de la Cautada Nacional contra el AMA. Pero hay un componente de la participación social. Este componente obliga a que igual cada peso, cada programa que simplemente tenga que hacer sí un comité de participación social en donde seguramente habrá miembros de la sociedad de distintos colores y de distintas y de los diversos. Y esa va a ser la contraronía y va a ser la seguridad que tendremos todos, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipales, sea cual sea el signo político, de darle multitud, eficacia y transparencia a los programas que se implementen. De parte de la Federación de la Federación de la Política Social, el que se implementa en el programa de la Cautada Gracias.